Bien, a esta hora nos conectamos directamente con Fuerte Tiuna. Hay actividad presidencial, veamos. Sí, muchísimas gracias. Iniciamos esta transmisión desde la Academia Militar del Ejército Bolivariano, ubicado en Fuerte Tiuna, en la ciudad de Caracas, con la llegada del comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, para participar en estos honores fúnebres para despedir al revolucionario, al general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. Como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a esta hora recibe los honores correspondientes por su alta investidura en compañía, además, del vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa General en jefe, Vladimir Padrino López, así como también el almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reciben al jefe de Estado venezolano para lo que serán estos actos póstumos en Capilla Ardiente, en la Casa de los Sueños Azules, donde inició un 8 de agosto de 1971 su formación, el general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. A través de las redes sociales, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, profundamente conmovido, ha expresado qué dolor tan grande tener que despedir a un amigo, a un hermano de la vida, el general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, revolucionario, trabajador incansable por su Estado, La Guaira. Así lo ha precisado, además, a nuestro querido hermano y amigo, Jorge Luis García Carneiro, lo caracterizó su lealtad y su profundo amor a Venezuela. Siempre se mantuvo firme por la defensa de la constitucionalidad de la patria, amando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en el trabajo diario junto al pueblo. Así recordaba esa obra política también de este gran revolucionario, Jorge Luis García Carneiro. Por su parte, la primera combatiente, Silvia Flores, también expresó su pesar a través de las redes sociales para familiares, allegados, así que también compañeros de lucha del proyecto revolucionario. Trista noticia, la partida física del querido general gobernador García Carneiro. En la vida nos dio el placer de batallar juntos por la revolución. Hoy no es fácil decirle adiós. Su lealtad inquebrantable siempre lo caracterizó. Mi sentido pésame para su esposa y toda su familia, expresó la primera combatiente, Silvia Flores. Esa es, sin duda alguna, una partida inesperada. Este sábado, 22 de mayo, así lo anunció la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez, a través de sus redes sociales. En horas de la mañana cambió de paisaje el gobernador del estado, La Guaira, Jorge Luis García Carneiro. Un golpe, además, muy duro para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así lo ha reseñado también el ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe, Vladimir Padrino López, quien en horas también del mediodía estuvo acá en la Guardia de Honor para despedir a ese gran maestro, Jorge Luis García Carneiro. Tienen ustedes lo que ocurre acá en la Academia Militar, donde también podemos comentarles que esta formación le permitió al General en Jefe, García Carneiro, formarse con esos principios de defensa de la soberanía nacional, esos ideales bolivarianos y patriotas en defensa de la soberanía nacional y de la patria. El recorrido a esta hora del Jefe de Estado venezolano, por demás, muy doloroso, en un momento que convoca a los revolucionarios a permanecer en unidad cívico-militar perfecta. Es el legado. Es importante además destacar que en estos espacios se graduó de la Academia Militar en 1975, obtuvo el título de Magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Acá conoce al líder de la Revolución Bolivariana, al comandante supremo y eterno Hugo Chávez. En esta oportunidad, ambos coincidieron en la necesidad de transformar la patria. En estos momentos, el Jefe de Estado venezolano expresa sus condolencias a la señora María del Valle de García, quien está en compañía de sus cinco hijos en esta capilla ardiente para despedir a un gran hombre, a un hombre que en vida dio precisamente todo su amor al pueblo de La Guaira, que lo despidió con honores este sábado y que además durante ese recorrido todo el amor desbordado hacia un hombre que además transformó y entendió la idea de servir a los más necesitados en ese servicio profundamente humanista, resaltando además el legado del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, en esta oportunidad nuevamente le toca despedir a un gran compañero de luchas, un compañero de miles de batallas que estuvo siempre en primera fila en defensa del país tras los constantes ataques y amenazas. Sin embargo, el general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, mostró esa lealtad absoluta al proyecto bolivariano, al tiempo que el ministro para la defensa precisaba que puede considerarse al general en jefe Carneiro como el general del pueblo, ese que estuvo para servir a los más necesitados, pero así como también llevó una carrera militar impecable, supervisando siempre, era un hombre que estaba al pendiente de los más necesitados, pero también en su obra política, los guaireños lo recuerdan con gran sentimiento de quien estuvo allí, al lado precisamente de ese del pueblo humilde, ese que lo escuchaba, ese que recibía también una crítica, inmediatamente había una respuesta, ese que no tenía descanso, ese que transformó precisamente a la Guaira luego de haber sufrido ese deslado en 1999 y hasta el sol de hoy, en el 2021, la transformación del estado de la Guaira, es gracias al general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. En palabras textuales del ministro del pueblo popular para la defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, precisaba que hay lágrimas de pesar, de dolor, de tristeza dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dentro de las entrevistas. Por parte de Monseñor Coronel Benito Adán Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, amigos todos, el Señor nos ha convocado aquí para celebrar juntos el paso del general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, para celebrar la Pascua del Señor muerto y resucitado. Es una oración de despedida y también de encuentro. La despedida la experimentamos los que quedamos en la tierra, y el encuentro lo celebra nuestro hermano Jorge Luis, a quien decimos, hasta pronto. Escuchemos ahora la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Todo aquel que me da el Padre, viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo rechazaré, ni lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió, es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste, en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cristo es la salvación del mundo. Cristo es la vida de los hombres. A veces parece como si todo se acabara con la muerte de un ser amado, pero para nosotros los cristianos es todo lo contrario. La muerte en Cristo es la plenitud de la vida para el creyente. Con la muerte se acaban las preguntas, las dudas, las limitaciones, y comienza la verdadera vida en la presencia de Aquel que por nosotros murió y resucitó, Jesucristo el Señor. Cristo es la resurrección de los que mueren. Ciertamente, no podemos imaginarnos cómo seremos y viviremos más allá de la muerte, pero lo cierto es que Cristo se nos ha adelantado como grano de trigo sepultado en el Calvario y se ha convertido para todos nosotros en cosecha de resurrección eterna. Y aquí está nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro aliciente, porque el Señor nos ha dicho, me voy a prepararles un sitio para que donde yo esté, también estén ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, hay muchas moradas, hay muchas estancias. Voy a prepararles un lugar. Y esa es la fe que nos sostiene y la esperanza que nos mueve. Y a pesar del dolor, de la tristeza por la separación física de nuestros seres queridos, pues nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que creemos en Cristo no termina, se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Con estos sentimientos de fe y de esperanza en la resurrección, continuamos orando por nuestro hermano Jorge Luis García Cárez Negro, y de manera especial por su esposa, por sus hijas e hijos, y por toda su familia, por el pueblo de Venezuela y por los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Repetimos todos. ¿Quién creen en ti, Señor, no morirá para siempre? Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. ¿Quién creen en ti, Señor, no morirá para siempre? Si morimos con Cristo, con Él también viviremos. ¿Quién creen en ti, Señor, no morirá para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y en el último día resucitaré de la tierra. ¿Quién creen en ti, Señor, no morirá para siempre? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz de las penas del purgatorio. Libra, Señor, su alma. Descanse en paz. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Oremos. Señor Jesucristo, Redentor del género humano, te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano Jorge Luis García Carneiro, que acaba de cerrar los ojos a la luz de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera. Líbralo, Señor, de la oscuridad de la muerte y haz que contigo goce en el festín de las bodas eternas, que se alegre en tu reino, su verdadera patria, donde no hay ni tristeza ni muerte, donde todo es vida y alegría sin fin y contemple tu rostro glorioso por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 ¡Guardia de Honor! ¡Atención! ¡Sí! ¡Acombros! ¡Van! ¡Defente! ¡Van! ¡Guardia de Honor! Por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadana doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Ciudadano doctor Michael José Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadano doctor Elvis Eduardo Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Y ciudadano Pedro Enrique Calzadilla Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral. De esta manera inicia la Guardia de Honor, encabezada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien además es comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores y representante de los poderes públicos del Estado. En esta oportunidad... Inicio de la Guardia de Honor. En esta oportunidad para darle el último adiós al general en jefe Jorge Luis García Carneiro. En esta oportunidad para darle el último adiós al general en jefe de la República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad para darle el último adiós al general en jefe de la República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad para darle el último adiós al general en jefe de la República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad para darle el último adiós al general en jefe de la República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad para darle el último adiós al general en jefe de la República Bolivariana de Venezuela. Para despedir a un revolucionario a carta cabal al general en jefe Jorge Luis García Carneiro. Hay que resaltar la importancia ex comandante general del ejército bolivariano. Así como también ex ministro del poder popular para la defensa en los años 2004 y 2005. También fue director de esta academia militar del ejército bolivariano durante los años 1998 y 1999. Como lo destacaba el ministro para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López. En este momento profundamente consternados. El jefe de Estado venezolano, el presidente también de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Toca pues darle el último adiós y agradecer esa obra política, esa obra militar que se pierde de vista del general del pueblo. García Carneiro también lo recuerda al pueblo de La Guaira, al pueblo de Venezuela. Y es que una obra además que se traduce en todas estas acciones sociales que materializó a partir de su llegada al Estado de La Guaira en el año 2008. Y que además hay que resaltar no solo esa trascendencia en lo político, una carrera impecable. Sino también en lo militar, como lo resaltaba el general en jefe Vladimir Padrino López. Egresó de estos espacios un 7 de julio de 1975. En estas filas recibió su suable demando. Desde allí prometió cumplir la defensa de la patria y los ideales bolivarianos y antiimperialistas. Aquí comenzó su carrera ejemplar. Aquí está también su... en la cuna de la revolución bolivariana. Orden libertadoras y libertadores de Venezuela en su primera clase, espada, post-mortem. En honor al general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, gobernador del Estado de La Guaira y exministro del Poder Popular para la Defensa. Recibe su señora esposa, María del Valle de García, en compañía de sus hijos, Jorge Javier García Carneiro, César Alejandro García Carneiro, María Alejandra García Carneiro, María Fernanda García Carneiro y Ender Antonio García Carneiro. En esta oportunidad, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, otorga esta distinción precisamente a los familiares por esta obra política del general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. Orden libertadores y libertadores en su única clase, post-mortem, espada, como símbolo de ese compromiso y lealtad al proyecto revolucionario y por esa carrera intachable. Y entrega de la réplica del sable victorioso de Carabobo en su única clase, post-mortem. Sable victorioso de la lealtad del general en jefe, Rafael Urdaneta. Y la réplica también del sable victorioso de Carabobo, general en jefe, Rafael Urdaneta, lo reciben los familiares, la señora María del Valle de García, en compañía de sus hijos. Y es que hablar precisamente de esta trascendencia en lo militar del general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, es resumir una trayectoria intachable. Precisamente como les comentamos, como exministro del Pueblo Popular para la Defensa, así como también excomandante del ejército bolivariano, y quien además estuvo en primera frente. Porque hoy rendimos un minuto de aplauso a nuestro hermano de armas, camarada compatriota revolucionario bolivariano, general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. Honor y gloria, hermano. Inicio del minuto de aplauso. Honor y gloria al general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. Viverás en nuestros corazones. Gracias. 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 Misión cumplida, mi general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. ¡Viva siempre la patria! Ha finalizado el minuto de aplauso. Higno del ejército bolivariano. Nuestro higno es letra y música del profesor Juan Ángel Mogollón e Inocente Carreño, bajo los acordes de la banda marciar de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, interpretada por la Coral de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Adelante, marchemos valientes, al combate y al rudo fragor. Nuestra sangre es la savia del pueblo, y en el pueblo se plasma en canción. Es la rosa más pura del viento, que en la historia da brillo a la acción. En las aguas, el aire y la tierra, la victoria es el alma inmortal. Si sublime es el triunfo en la guerra, preservemos la gloria y la paz. Adelante, marchemos valientes, al combate y al rudo fragor. Con la patria muy alta a la frente, despreguemos pujanza y valor. Y si el brazo extranjero se atreve, a infamar este sueño el honor. Antes muerte mil veces nos llegue, que rendirnos al torpe invasor. Pues de todas las patrias del cielo, viene al hombre morada de amor. Es la nuestra el más hondo desvelo, en el sueño de un mundo mejor. Adelante, marchemos valientes, al combate y al rudo fragor. Por la patria muy alta a la frente, despreguemos pujanza y valor. Por la patria muy alta a la frente, despreguemos pujanza y valor. Por la patria muy alta a la frente, despreguemos pujanza y valor. Pueden tomar asiento, por favor. Despedir al general en jefe Jorge Luis García Carneiro. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Querida familia de nuestro compañero general en jefe García Carneiro. María, su esposa, combatiente, primera combatiente de ese pueblo de La Guaira. Javier, César, María Fernanda, María Alejandra, Ender, hijos e hijas de nuestro general en jefe. Amigos, familiares, amigos, Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en jefe, almirante del jefe. Mayores generales, almirantes, oficiales presentes de la promoción Simón Bolívar del año 1975. Gobernadores y gobernadoras que han venido a darle su abrazo a la familia de nuestro gobernador y general en jefe. Presidente de la Asamblea Nacional, compañero Jorge Rodríguez. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno. Presidente del Consejo Nacional Electoral, profesor Pedro Calzadilla. Presidente del Poder Moral Republicano, del Poder Ciudadano, doctor Elvis Huidrobo Amoroso. Fiscal General de la Dignidad, doctor Taret William Saad. Vicepresidenta Ejecutiva de Gobierno, vicepresidentes de Gobierno, vicepresidentes de la Asamblea. Ministros, ministras, primera combatiente. Se encuentra de manera muy especial, Marita, acompañando estos actos, estos honores de Estado que le rendimos a nuestro gobernador y general en jefe García Carneiro, la familia de sus grandes amigos y compañeros, Darío Vivas, Aristóbulo Isturi y José Vicente Rangel. Y mi abrazo a sus familiares. Siempre recibir la noticia de la pérdida de un ser querido es abrumador. Es impactante, aunque desde nuestra creencia en Cristo Redentor, nosotros como cristianos, yo como cristiano, como hombre de Dios, como hombre de fe, porque sabemos que irse de esta vida, y si se ha cumplido con ella, es cambiar de paisaje, es unirse al ejército de los cielos, es ir al encuentro del Señor. Señor, qué cosa más hermosa para el espíritu, para el alma, como ente universal e inmortal de los seres, que irá al encuentro del Supremo, irá al encuentro de Él, del Creador de todo. Para nosotros, los hombres de fe, los cristianos, profundos en Cristo Redentor, pero así todo, desprenderse de un ser querido, de un ser humano excepcional, como García Carneiro, ha sido un golpe duro, un golpe. Parece que la vida se ha hecho difícil, con tantos golpes que hemos recibido en el último año. La pérdida de nuestros hermanos, José Salamancán, el chino Cam, entrañable compañero. La pérdida de nuestro querido Darío, Darío Vivas de las Calles. La despedida y partida de un hombre de la altura y de la luz del doctor José Vicente Arangel. La pérdida hace apenas 15 días del profe Aristóbulo Isturi. Y ahora este golpe repentino de la pérdida del general en jefe, gobernador García Carneiro. Solo nos queda elevar nuestra vista al cielo y pedir a Dios que los tenga acogidos a su lado y que los llene de luz y de bendiciones. Solo nos queda recordar las alegrías que nos dieron en vida. Solo nos queda reafirmarnos en su ejemplo y en su ser para seguir dando los pasos que nos toca en esta vida a todos nosotros. El jueves pasado fui a La Guaira. Teníamos el acto del consejo presidencial del gobierno de la clase obrera. Y tenía bastantes días con deseos de ir a La Guaira y de saludar a García Carneiro. Así que le dije al ministro Jorge Márquez, ministro de Presidencia, habla con García Carneiro. Vamos a hacer el acto de gobierno, el consejo, la sesión del consejo presidencial de gobierno de la clase obrera en La Guaira. Y así fue. Él conversó con el presidente de la empresa nacional del cemento y allí fuimos a la empresa nacional del cemento. Perfectamente arreglada, full equipada, todo en orden. Lo cual lo motiva a uno y le da gran alegría. Cuando llegamos, Silita y yo, ahí estábamos. Alejandro Terán, el alcalde del municipio Vargas de La Guaira. Y nuestro general García Carneiro, siempre juntos, siempre unidos, los dos. Ya García Carneiro, en sus 69 años, habiendo llevado una trayectoria larga, intensa, de vida militar, de vida social, de vida política. Y este joven, Alejandro Terán, combatiente de la juventud desde 30 años, en perfecta unión, como siempre les decía. Me bajé del carro, lo saludé, le di el puñito, ¡pum! Y ahí mismo él empezó a hablar, a saludar, le dije, García Carneiro, ¡qué bonita está la autopista, Caracas, La Guaira, te felicito! Él sonrió. ¡Qué bonita está La Guaira, vale! ¡Lo felicito, le dije a los dos, por su unión perfecta! Y le dije, bueno, pero ya no me das coco. Porque siempre que iba a la Guaira, le decía, bueno, García Carneiro, ¡ayúdame para que Caracas se ponga bonita también! ¡Esta gigantesca ciudad de tantos problemas! Y le dije, García Carneiro, ya no me das coco. Ya Caracas se está poniendo bonita con el plan patriota, bella y segura. Y nos reímos. Y le dije, García Carneiro, mira, en la autopista Caracas, La Guaira, hay un conjunto de negocitos que eran del Estado, de instalaciones del Estado. ¡Agárratelo! Porque yo sabía que cada tarea, cada misión que se le daba a García Carneiro, era cuestión de tiempo para que la cumpliera. Así ha sido, así había sido, en el transcurso de todos los años. Y él me dijo, de inmediato. Luego tuvimos el acto. Estuve viendo los videos ayer. Y luego me despedí de él y me dijo, Comandante Presidente, como él me decía. El sábado me voy para el Callao. Me dijo. Me voy a revisar la empresa de oro. Porque una empresa de oro del Estado se le había dado para, en concesión, en convenio constitutivo entre el Estado de La Guaira y el Estado Nacional. Y el primer gobernador que puso a tono la empresa del Estado para producir oro, y con el oro producido allá, financiar las obras del pueblo de La Guaira, fue el general García Carneiro. y el sábado se disponía a pasar revista. Por eso en la mañana, cuando me llegó la información, eran las nueve de la mañana, que vi el teléfono y tenía la infausta noticia. Lo recordé a él. ¿Y ustedes saben qué? Lo vi vivo. Y así lo veo hoy aquí, en esta despedida. En su academia militar, aquí se forjó ese joven de los barrios del Valle aquí. Ese joven de los barrios populares, del barrio El Loro, de las inmediaciones, de la matanza de Tamarindo. Allá ese barrio que me escucha, allá ese pueblo que me escucha, ese pueblo humilde parió a ese muchacho que temprana edad entró a esta academia militar. ¿Y qué cosa? En esta academia militar, que para entonces también abrió sus puertas y vio entrar luminoso a quien después sería el líder de líder, nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Aquí caminaron, corretearon, estudiaron, compartieron los años de su forja militar. Una generación brillante de jóvenes de la promoción 2 Simón Bolívar, 1975. Aquí se conservan sus nombres. Aquí se conserva y se atesora sus recuerdos. Una entrañable amistad unió a estos dos seres superiores, a estos dos gigantes de esta historia hermosa de este siglo XXI que todavía apenas empieza. Hugo Rafael Chávez Frías y Jorge Luis García Carneiro. Nosotros conocimos, jóvenes, a un oficial que el comandante Chávez apreciaba mucho. Mis primeros recuerdos por allá en el año 2000, 2001, de un general afectuoso, conversador, inteligente, de buen ánimo, de buena disposición. todos recordamos aquellos días difíciles, de angustia, de incertidumbre, de abril del 2002. ayer vi las palabras hermosas y hoy también de despedida que dio el compañero Diosdado Cabello a nombre de todo el colectivo del Partido Socialista Unido de Venezuela y del gran polo patriótico. ayer vi las palabras de curas de la religión católica, de pastores de la religión evangélica, vi palabras de hombres y mujeres del pueblo, hoy vi las palabras del alcalde Alejandro Terán y sin lugar a duda un punto de inflexión de nuestra historia reciente del siglo XXI marcado por la actitud recia, valiente, leal al extremo de alguien con este uniforme militar de nuestra patria fue la actitud del general García Carneiro aquella tarde del 11 de abril y aquellos días del 12, 13 y 14 de abril inolvidables para nuestras fuerzas militares, para nuestro pueblo, para nuestra revolución bolivariana. Inolvidables quedó marcado para siempre en todos los libros de historia, en todos los recuerdos. Yo pude ver algo de eso personalmente porque el 11 de abril entre muchas experiencias o vivencias me tocó estar con José Vicente Arangel, ministro de defensa, en su oficina desde horas del mediodía, viendo con mis propios ojos como José Vicente se batía para evitar la consumación de ese golpe de Estado con un grupo de generales leales. En horas del mediodía nos tocó a Pedro Carreño, diputado Pedro Carreño y a mí, en el momento que José Vicente leía un mensaje a la nación, fuimos amenazados de ser capturados por unos esbirros que habían llegado con armas, con esposas, blandiéndolas. Pedro Carreño y yo con cierta astucia y picardía picamos cabo de ahí. nos fuimos al salir de la sede del ministerio de defensa nos encontramos a una persona que vestía los soles de general para entonces y le dijimos hay un golpe de Estado en marcha un hombre que de acuerdo a lo que conocíamos era amigo de nuestro comandante Chávez y nos dijo a Pedro Carreño y a mí que a Chávez lo defiendan sus círculos bolivarianos un balde de agua fría nosotros inmediatamente le comunicamos por teléfono a nuestro comandante presidente Hugo Chávez la novedad tal persona al cual no quiero nombrar tal persona nos acaba de decir esto comandante presidente él en su primer momento no creyó luego lo comprobó Pedro y yo nos tomamos una camioneta prestada porque nos estaban buscando para capturarnos quizás hubiéramos sido los primeros presos o desaparecidos del intento del intento de golpe de estado yo llamé a Silvia Silvia se encontraba en Puente Yaguno en el palacio de Miraflores junto al pueblo y le dije si yo no te llamo cada 30 minutos es que nos capturaron así que denuncia que Pedro Carreño y yo estábamos siendo perseguidos siempre una denuncia a tiempo puede salvar una vida cuando se enfrenta a regímenes represivos o a sectores represivos como ha sido la derecha fascista en la historia de nuestro continente latinoamericano caribeño tomamos la camioneta y nos fuimos por las calles del entonces fuerte Tiuna hoy muy distinto y nos paramos frente al batallón Bolívar porque vimos a dos personas de lejos uniformadas como arengando a una tropa un grupo de 10 tanques o un poco más prendidos y dijimos bueno aquí todo está consumado nos acercamos para enterarnos de qué sucedía ver la gravedad de lo que pudiera estar sucediendo y nos fuimos acercando lentamente y vimos a un hombre que ya conocíamos con un casco de guerra sobre su cabeza acercamos el carro bajamos el vidrio discretamente y escuchamos es la hora de defender la democracia tenemos que ir a defender al presidente de la república tenemos que ir a defender el palacio de Miraflores aquí nadie se puede burlar de la voluntad popular prepárense que salimos directo a Miraflores a Pedro y a mí bueno se nos espelucó el cuerpo al escuchar aquello ustedes saben quién era el general Jorge Luis García Carneiro general de la lealtad de la valentía del arrojo de la firmeza general de la revolución nunca había contado esto públicamente inmediatamente salimos ya una maniobra de un grupo fascista dirigido por Leopoldo López fascista asesino ya para entonces declarado por él luego había hecho una maniobra y había colocado carros para tapar todas las salidas de Fuerte Tiuna quizás fuimos Pedro y yo quienes los últimos que pudimos acceder a salir por una puerta de Fuerte Tiuna luego se dieron los sucesos los hechos que todos conocemos pueden contar el general padrino entonces teniente coronel puede contar sus testimonios sus vivencias de cómo fue la reacción de la juventud militar de cómo fue su coordinación con los generales leales valientes de esa hora luego supe por un gran amigo común como en horas de la mañana del 12 de abril el general García Carneiro se fue hasta Coche parroquia Coche a buscar a Nelson Merende para entonces ministro si mal no recuerdo estaba la foforito ya en las calles en la autopista nuestra vicepresidenta de la asamblea nacional Iris Varela y desde temprano le dijo Nelson mueve al pueblo tú puedes hacer algo hazlo llama articula te encargo a ti del pueblo del valle del coche que nosotros por nuestra parte los militares haremos lo que nos toca hacer para rescatar al comandante Hugo Chávez y derrotar este golpe de estado fascista lo primero que pensó fue ir a buscar al pueblo ya las articulaciones a través del plan Bolívar 2000 para entonces que era como una gran misión de atención de los barrios facilitaba que los tenientes los capitanes los mayores los tenientes coroneles rápidamente pudieran moverse a los barrios de Caracas a los barrios de todo el país porque tenían los teléfonos las direcciones porque los conocían y ya tenían un liderazgo entre el pueblo inmediatamente se activaron el boca oreja no había las redes sociales de entonces no existía WhatsApp Telegram Signal Twitter Instagram eso no existía no existía todavía ni siquiera el internet como tal a nivel de expansión que la gente lo tuviera lo único que existía era el boca oreja y así se activó y empezaron a salir los primeros barrios las primeras comunidades y ya a finalizar la tarde 4 de la tarde 5 de la tarde de aquel 12 de abril ya las puertas de Fuerte Tiuna principal fuerte militar del país ya estaban rodeados por miles de miles de hombres y mujeres de los barrios del sur de Caracas y por miles de hombres y mujeres que habían marchado de los altos mirandinos habían caminado 30 40 kilómetros de montaña para llegar hasta las puertas de Fuerte Tiuna para gritar su consigna queremos ver a Chávez queremos ver a Chávez ahí estaban los tanques tapando la puerta la 3 ¿no? la alcabala 3 la alcabala del puente que comunica la carretera panamericana que viene de los altos mirandinos hasta la autopista del sur de acá puente que comunica también hasta los barrios de Coche y del Valle allí son inolvidables las imágenes la juventud quizás no recuerde mucho esto de la presencia de miles de hombres y mujeres inmediatamente el rumor cundió corrió como pólvora por todo fuerte tiuna inmediatamente las imágenes corrieron de la forma que podían por todo el resto del país casi simultáneo el mismo 12 de abril en las principales cuarteles militares del país el pueblo de los barrios el pueblo más pobre el pueblo más humilde con su grito de libertad tomaba los cuarteles junto al recibimiento apasionado patriótico y revolucionario de miles de oficiales la unión perfecta la unión cívico-militar que tanto dijera nuestro comandante Chávez cuando hacía referencia a los hechos históricos del 27 de febrero de 1989 del 4 de febrero de 1992 hechos únicos en la historia y decía el 27 y 28 de febrero de 1989 nuestro pueblo salió y se quedó solo y la fuerza armada se quedó viendo de lejos el 4 de febrero de 1992 fue al revés salió la dignidad militar encabezada por nuestro comandante Chávez aquella madrugada luminosa del 4 de febrero de 1992 pero el pueblo vestido de verde oliva los militares se quedaron solo porque el pueblo no sabía no supo y se quedó en su casa y siempre se decía que pasaría el día en que el pueblo rebelde valiente corajudo de Venezuela y las fuerzas militares revolucionarias bolivarianas patrióticas antiimperialistas se encontraran en las calles en lucha que pasaría cuando sería y ese milagro anunciado por nuestro comandante Chávez como profecía ocurrió precisamente aquellos días del 12 13 y 14 de abril y el general García Cardeiro estuvo en el centro como protagonista principal de ese hecho histórico de unión cívico-militar rebelde patriótica revolucionaria antioligárquica que lo escuchen los jóvenes señor comandante de la parada mande a discreción por favor están a discreción para que ustedes vean como se dan los procesos históricos a veces yo siento que este proceso revolucionario ha sido milagroso mágico único como son los verdaderos procesos revolucionarios y que la misma revolución ha parido sus líderes para los momentos decisivos y así será por los años de los años la revolución siempre parirá sus líderes para defender al pueblo para construir los caminos del futuro inolvidable aquella imagen del general García Carneiro como jefe de la tercera división para entonces lo que sería más o menos el jefe de la SODI ahora de la zona de defensa integral de Caracas arriba de un tanque hablándole al pueblo y a los militares a los soldados diciéndole que la oligarquía no podía pretender que los militares fueron unos eunucos que el presidente de la república era el comandante Hugo Chávez que había que unir fuerzas y esfuerzos para la historia quedó gracias a Dios y a una camarita quedó grabado esas escenas únicas que marcaron su historia luego todos sabemos que esa unión cívico-militar derrotó en 47 horas el golpe de estado del imperialismo norteamericano de la oligarquía interna de la derecha en 47 horas fue derrotado pulverizado el golpe de estado y los golpistas huyeron los golpistas de Miraflores huyeron como ratas hasta el día de hoy luego el general García Terneiro ocupó importantes puestos de mando en la fuerza armada llegó a ser ascendido general en jefe y nombrado ministro de la defensa y cumplió creo que un papel estalar padrino compañeros oficiales en el inicio de la fundación refundación y construcción de lo que hoy es la gloriosa fuerza armada nacional bolivariana la fuerza militar de bolívar el ejército de bolívar ejército de la tierra del aire del mar creo que fue fundamental padrino fue fundamental su pensamiento su lealtad para que el comandante Chávez pudiera desarrollar los conceptos fundamentales de la nueva doctrina estratégica del nuevo concepto operacional del nuevo concepto de defensa de la guerra de todo el pueblo así como hubo generales egocéntricos y traidores que se vendieron a la oligarquía y traicionaron a Chávez y dijeron en nuestras caras que a Chávez lo defiendan sus círculos bolivarianos hubo una inmensa y definitiva mayoría de oficiales y generales patriotas y leales y García Carneiro ahí va en la vanguardia ahí está en la vanguardia por siempre quien recuerda a los traidores donde están los nombres de los traidores que hicieron con aquellos militares que utilizaron para el golpe del 2002 para octubre del 2002 para la payasada de la plaza Altamira que hicieron con ellos sin irnos tan lejos que hicieron con los militares que utilizaron el 30 de abril 2019 los abandonaron los usaron y los echaron en Colombia recientemente capturaron a un grupo de esos militares los juzgaron por la operación Gedeon para matarnos y derrocar el gobierno legítimo de Venezuela y les metieron una pena de 6 años en una cárcel de presos comunes en Colombia así paga el diablo los llamaron a que traicionaran un puñado pequeño traicionó y al diablo los tiene presos allá en Colombia y a otros los abandonaron en su miseria donde están los traidores quien recuerda a los traidores ah los traidores están en el basural de la historia en el hueco más profundo de ese basural y los leales los valientes los patriotas y los revolucionarios están como el general García Carneiro en el altar de los pueblos recibiendo sus bendiciones recibiendo su amor recibiendo la luz del pueblo y lo digo con orgullo porque García Carneiro no solo fue leal al comandante Hugo Chávez a mi me conmovía cuando ese hombre que me llevaba 11 años de edad al cual miraba tanto me decía mi comandante en jefe con aquella humildad aquella certeza y aquel amor a este muchacho que está aquí a este muchacho a este obrero que está aquí que un día el comandante Chávez lo puso al frente de esta batalla y que me ha tocado ir al frente de una de las batallas más crueles y cruentas que haya conocido la historia de Venezuela pero si yo he podido aguantar la mecha si he podido echar pa'lante ustedes saben por qué no es por mí no es porque yo sea X Y o como me quieran poner no es por hombres y mujeres como ustedes es por hombres como García Carneiro que en su fuerza en su trabajo lo llena uno de la energía suficiente para decir vamos pa'lante vamos a la batalla vamos a la victoria permanente es por ustedes que yo soy que humildad que humildad y agradeciendo a la García Carneiro su humildad y su lealtad también se le agradezco a todo el pueblo de La Guaira invito pueblo de La Guaira García Carneiro se nos va invito vale estábamos reunidos en estos días estábamos reunidos en estos días el equipo del alto mando político evaluando las bases para la selección de los candidatos a gobernadores y a gobernadoras a alcaldes a legisladores a concejales dado que vienen las elecciones ahora el 21 de noviembre mañana tenemos una reunión de la dirección nacional del partido socialista unido de Venezuela para evaluar el documento presentado por Diosdado y revisado por todo el equipo ya ya hay un ¿cómo pudiéramos llamarlo? un preacuerdo a Jorge un pre documento para ir a la selección de los candidatos y candidatas y luego empezamos a revisar estado por estado para ver cómo están los números nosotros tenemos tres, cuatro sistemas de medición y los cruzamos siempre tenemos los pies sobre la tierra sabiendo cómo está un tema cómo está otro tema cómo está esto aquí cómo está esto allá y nos pusimos a revisar los números y las proyecciones de votación para el 21 de noviembre estado por estado municipio por municipio es una dirección en un alto mando político científico de la revolución cada vez más científico impresionante Marita impresionante los números García Carneiro fue electo primera vez por decisión del comandante Chávez de lanzarlo como candidato a gobernador para recuperar la Guaira en el año 2008 noviembre fue reelecto gobernador de la Guaira entonces estado Vargas en diciembre del 2012 fue reelecto gobernador de Vargas el 15 de octubre del 2017 por paliza por paliza luego de ocho años y ahora a los 12 años de su mandato los números indicaban que García Carneiro iba a ser reelecto por cuarta vez por un torrente gigantesco de votos era el gobernador mejor valorado y con más apoyo en todo el país el gobernador de la Guaira García Carneiro esa es la verdad el gobernador con más apoyo asimismo invicto él refundó el estado y le dio el nombre de la Guaira fue una conversación que tuvimos yo le dije García Carneiro ¿cómo se llama esto? La Guaira hace 400 años ¿cómo se llamaba la Guaira? hace 600 ¿cómo lo llamaban los indios? Nayuatá Pariata ¿cómo lo llamaba Nayuatá cuando iba a bajar? decía voy para Vargas no así le decía yo voy para la Guaira el nombre de la Guaira es un nombre caribe indígena y le dije bueno vamos a cambiar esto y él empezó el proceso legal constitucional hasta que un día me llamó y me dijo mañana completamos el proceso y ya es el estado de la Guaira mi comandante en jefe y así fue le devolvió su nombre original a la tierra de los indios caribes a la tierra de Nayuatá y de Pariata el estado la Guaira gracias a García Carneiro y por qué García Carneiro tenía tanto apoyo y amor del pueblo ¿por qué? porque se la pasaba dando entrevistas en la televisión dámelo porque se la pasaba en TikTok bailando en TikTok porque invertía porque invertía miles de millones de bolívares millones de dólares en las redes sociales a Jorge Rodríguez porque tenía un marketing no García Carneiro desde que llegó a la Guaira puso pie en tierra y se fue y se fue a caminar los barrios que estaban todavía destruidos arrasados como producto de la vaguada del 15 de diciembre de 1999 habían pasado ocho años y el comandante Chávez había hecho de todo y algunas cosas se habían avanzado en la reconstrucción de un Estado que había sido devastado por la vaguada histórica del 15 de diciembre de 1999 hasta que llegó García Carneiro nueve años después puso pie en tierra y empezó su proceso de limpiar las carreteras la autopista de limpiar los accesos a los barrios de hacer nuevas caminerías y así fue avanzando de restablecer los servicios de limpiar de punta a punta de oeste a este de sur a norte montaña no de sur montaña a norte mar comenzar a arreglar comenzó a construir a construir viviendas complejos habitacionales impresionantes que hay en la guaira le dio vivienda a miles de hogares los más humildes de los humildes gracias a la revolución bolivariana comenzó a construir y reconstruyó todas las vías de acceso y de movimiento de la guaira todas modernas reconstruyó la guaira de verdad para aquellos que son muy jóvenes que tienen 10 años 14 20 años 25 años como en Calona o Mervin aquellos que son muy jóvenes como María Urbaneja saludo nuestra querida camarada María Urbaneja me alegra y me la gran felicidad poder verla revolucionaria ministra de Chávez leal leal luchadora aquellos que tienen la generación Z llaman ustedes no saben nada de eso que dice la vicepresidenta la generación Z conoce la generación Z los nacidos entre 1995 y 2010 tú no sabías eso Mervin si lo sabes la generación Z es la que está haciendo la revolución mundial ustedes lo sabían está haciendo la revolución en Chile en Colombia en Brasil en Palestina es la generación Z la que está haciendo la revolución los nacidos entre el año 95 y el año 2010 tú sabías eso Escalona esa generación no recuerda la guaira devastada si usted le pregunta ¿qué pasó el 15 de diciembre de 1999? seguramente bueno quizás los jóvenes la generación Z de la guaira se recordará porque hay que cultivar la memoria ¿verdad? doctor Pedro Calzadilla flamante presidente del Consejo Nacional Electoral flamante y elegante resulta que García Carneiro hizo una transformación estructural y completa y completa de un territorio devastado y construyó lo que hoy podemos decir una gran ciudad porque si bien es cierto la guaira es un estado pudiéramos decir que es una inmensa ciudad precisamente en el norte caribe de Venezuela y por eso por su obra física espiritual política como gran líder es por eso que tiene las bendiciones y el amor del pueblo de la guaira y el pueblo lo ha despedido con sus lágrimas una gran obra pero quizás lo que más recuerda es esa mujer humilde del barrio de los CLAP del Consejo Comunal ese miliciano humilde de Carayaca de Punta de Mulato de Catia Lamar lo que más recuerda esa gente sencilla es al García Carneiro abrazándolo es al García Carneiro dándole amor sencillo y simple al pueblo nosotros revisamos las encuestas y por dentro nos dijimos tenemos que fundar una escuela de gobierno eficiente para formar a los futuros líderes gobernantes y gerentes públicos fue una conclusión de esta reunión tenemos que fundar una escuela y pedirle a García Carneiro y a otros y otras compañeras que no voy a nombrar para que no haya nerviosismo entre los precandidatos cero nervios nervios de acero como digo yo y pedirle a gente como García Carneiro dijimos que sean los maestros principales para que le expliquen a los futuros líderes a los futuros gobernantes de las generaciones que se están formando como es que se gobierna al lado del pueblo como es que se pone el pie sobre la tierra como es que se escucha el pueblo como es que se ama a la gente como es que se gobierna con eficiencia como es que se empiezan las obras y se terminan a tiempo como es que se planifica como se proyecta como se gerencia cosa difícil porque a veces vemos a un buen compañero una buena compañera como diputado bueno para la palabra y uno dice tremendo cuadro no lo dice uno tremendo cuadro vale pero cuando va de alcalde pone la torta cuando va de gobernador pone la torta pero no es culpa de él o de ella es que no los hemos formado y cometen errores el principal error creer que se gobierna desde un cuarto cerrado con aire acondicionado con cuatro adulantes al lado diciéndole que bonito eres tú que chévere eres tú cuatro jalamecates que no faltan sobran los jalamecates sobran cuídense de los jalamecates compañeros para decirlo de alguna manera jalamecates adulantes que se puede decir en el horario infantil ¿verdad? hay que estar en la calle con la gente aquellas compañeras y aquellos compañeros que están en la calle con la gente con un plan que escuchan al pueblo que buscan recursos allí donde nadie los encuentra y que saben administrar eficientemente como García Carneiro son capaces de grandes obras como las construyó aquellos que saben construir alianzas con los sectores productivos en sus regiones alianzas en función del bien común de verdad que no solo como líder militar Félix Osorio rector de la Universidad Militar Bolivariana general Félix Osorio no solo como líder militar almirante general García Carneiro merece o sirve como ejemplo a seguir por su disciplina su lealtad su valentía su patriotismo su honor militar sino también como líder humano como líder y lo voy a decir lo que reúne yo pudiera decir como líder humano como líder político como líder social pero lo voy a decir en un solo concepto García Carneiro es y será un gran líder chavista humanista ejemplo sin lugar a duda el mejor gobernador que haya tenido nuestro país en todos los años que podamos nosotros contar que nosotros podamos recordar el mejor gobernador de Venezuela el ejemplo de liderazgo eficiencia buena gerencia amor al pueblo cercanía a los humildes García Carneiro por él por él seguiremos este camino ya lo veo yo ascendiendo a los cielos allá con nuestro comandante supremo Hugo Chávez allá estarán juntos con el negro Aristóbulo con Darío dándole una entrevista a José Vicente para actualizarse de todo lo que ha sucedido y desde ya ellos abrazándonos con sus bendiciones no tengo duda que ese ejército de revolucionarios y patriotas junto al ejército del gran Bolívar nos vigila nos bendice y nos protege el camino de nosotros es un camino sagrado hermanos militares hermanos civiles hermanas nuestro camino es un camino bendito sagrado bendecido nuestro camino es el camino de Dios no importa que salga alguien vestido de sotana a decir que en Venezuela hay una dictadura y que Maduro es un dictador no importa que lo digan desde sus palacios no importa aquí en Venezuela el problema no es Maduro aquí en Venezuela lo que hay es un pueblo y es el pueblo de Dios el pueblo de Cristo transitando los caminos sagrados de la patria de la independencia de la dignidad de la libertad y en ese camino sagrado hemos tenido ejemplos de donde agarrarnos a donde acudir cuando queremos aprender a hacer las cosas mejor a hacer las cosas bien tenga la seguridad Marita compañera también lideresa ya en la guaira Marita siempre al lado de la mano de García Carneiro siempre a su lado acompañándolo décadas y décadas en su vida tenga la seguridad de ustedes los tres hijos y las tres hijas sus esposas y sus esposos y tenga la seguridad del pueblo de la guaira que nos mantendremos vigilantes y al lado del pueblo de la guaira que no lo vamos a abandonar y que vamos a estar a su lado protegiendo el legado y la obra de nuestro gran gobernador García Carneiro en Dios por Dios y con él pido las bendiciones y el brillo eterno para el espíritu inmortal de este general en jefe de este soldado de este líder que hoy despedimos y le digo a todos sigamos el ejemplo de hombres humildes de hombres perseverantes y de hombres valientes como García Carneiro que viva para siempre el legado inmortal de nuestro general en jefe García Carneiro que viva para siempre el pueblo de la guaira honor y gloria García Carneiro hasta la victoria siempre García Carneiro venceremos muchas gracias que Dios los bendiga a todos gracias teníamos ustedes allí las palabras del presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana Nicolás Maduro recordando la obra militar política y social del general en jefe Jorge Luis García Carneiro gobernador del estado La Guaira precisaba dentro de sus palabras resaltaba que Jorge Luis García Carneiro sirve como ejemplo a seguir no solo por su disciplina honor militar su lealtad sino como líder político García Carneiro será un gran líder chavista humanista el mejor gobernador de todos los años el mejor gobernador de Venezuela por su eficiencia por su amor al pueblo nosotros seguiremos este camino en un discurso bastante emotivo el jefe de estado de Venezuela además ha reiterado que seguirá ese legado inmortal y que no van a dejar solo al pueblo de La Guaira además exaltó el trabajo de la esposa del gobernador Jorge Luis García Carneiro la señora María del Valle de García una lideresa siempre con Carneiro acompañándolo en muchas décadas tenga la seguridad también sus hijos que nos mantendremos al lado del pueblo de La Guaira vamos a mantener su legado vigente al tiempo que instaba a los demás gobernantes a seguir ese ejemplo a estar en la calle con la gente a escuchar al pueblo así era Jorge Luis García Carneiro el gobernador de esta entidad un gran líder que enfocó su obra social en atender a los más necesitados en transformar a un estado que quedó devastado en el año 1999 por esa vaguada pero con el pasar de los años y a partir de la llegada del 2008 cuando es electo por primera vez gobernador de esta entidad comenzó una serie de transformaciones y así lo han dicho distintas autoridades el antes y el después del estado La Guaira eso se lo deben precisamente a esa labor incansable de Jorge Luis García Carneiro quien no descansaba quien supervisaba cada obra quien estaba allí escuchando al pueblo también y sus principales necesidades porque además son obras en lo social obras políticas pero sobre todo esas obras en atención al pueblo que tienen que ver con la salud que tienen que ver con el comercio importantes intercambios también comerciales logró ejecutar Jorge Luis García Carneiro hay que estar en la calle con la gente escuchar sus necesidades incluso se ha planteado crear una escuela para la formación de esos líderes el presidente constitucional Nicolás Maduro además precisaba que Jorge Luis García Carneiro fue un gran maestro tiene que convertirse un gran maestro para las generaciones cómo es que se gobierna cómo es que se planifica cómo se logra esa eficiencia cómo se gerencia tan importante para consolidar el proyecto bolivariano ya próximo a celebrarse en Venezuela las elecciones del 21 de noviembre lo que será pues esa selección de esos candidatos idóneos que tienen que hacer también y seguir esa obra política del general en jefe Jorge Luis García Carneiro una oportunidad pues para exaltar sin duda años de trabajo al frente del general García Carneiro recordemos que en estos espacios inicia su formación militar con 19 años ingresa en 1971 ingresa en 1975 en esta promoción 1975 Simón Bolívar II junto al comandante supremo y eterno Hugo Chávez y ambos pues conciben esa idea juntos de un proyecto de patria de inclusión justicia social y socialista pero profundamente también con estos ideales bolivarianos y antiimperialistas por lo que surge una amistad bonita una amistad que en años posteriores pues se concretaría estos grandes proyectos y que además en años posteriores el general en jefe Jorge Luis García Carneiro saldría pues en defensa en varias oportunidades de este proyecto socialista bolivariano y en defensa de su amigo el comandante supremo y eterno Hugo Chávez es el caso del 11 de abril del año 2002 cuando la patria se ve amenazada en menos de 47 horas se devuelve la institucionalidad democrática allí en primera fila estuvo el general en jefe Jorge Luis García Carneiro convocando al pueblo venezolano a la fuerza armada nacional bolivariana a salir a las calles y precisamente lograr consolidar esa unión cívico militar que fue posible gracias a ese ímpetu esa valentía ese coraje esa fuerza que caracterizó al general en jefe Jorge Luis García Carneiro que más tarde pues lo llevaría a ocupar importantes cargos dentro del cuerpo castrense por lo tanto en el 2004 hasta el 2005 ocupas el puesto del ministro del poder popular para la defensa y también comandante general del ejército bolivariano donde logró grandes transformaciones donde además concibió la necesidad pues de consolidar esta nueva fuerza armada nacional bolivariana profundamente patriota profundamente chavista inexpugnable es una de las figuras centrales con las que se logra precisamente esta transformación así lo decía el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros al principio de su discurso presentaba que ha sido un golpe muy duro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana ya lo decía el comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana esto ha sido un golpe muy duro la vida se ha hecho difícil por lo que hemos tenido que despedir a grandes revolucionarios como Darío Vivas como el Chinocan como José Vicente Rangel como el profesor Aristóbulo Isturis y en esta oportunidad pues a este gran líder un ser humano con una sensibilidad extraordinaria en lo que refiere a ayudar a los más necesitados el general en jefe Jorge Luis García Carneiro estaba allí en cada parroquia de la Guaira escuchando a su pueblo brindando además una solución inmediata brindando una oportunidad pues de transformación increíble en este estado en una gran ciudad como lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro pero para ello pues hubo una formación previa una rectitud de la manera de hacer política un maestro de la política de nuestro país pero además un líder chavista que será recordado por las generaciones por venir es importante destacar la historia y conocer quienes han sido esos líderes revolucionarios formados a partir de la llegada del comandante supremo y eterno Hugo Chávez pero que ya vienen pues con esa carga histórica que supone y que es además esta casa de los sueños azules esta academia militar del ejército bolivariano donde además el general en jefe Jorge Luis García Carnero también fue director de esta academia militar en el año 1998 hasta 1999 mostraba la foto en horas del mediodía el ministro para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López y exaltaba pues lo que significó como director de esta academia además la carga histórica que lleva consigo el haber ocupado este importante puesto a los 69 años cambia de paisaje el general Jorge Luis García Carneiro decía el presidente constitucional Nicolás Maduro tuvieron la oportunidad de compartir el jueves que fue a la guaira el presidente Nicolás Maduro tenía mucho deseo de saludar a García Carneiro si se quiere pues una despedida entre ambos líderes que permitió además revisar y pasar agenda en algunas horas que se están realizando en el estado La Guaira una infausta noticia sin duda muy dolorosa así lo calificó el jefe de estado venezolano exaltaba en esta academia se formó este joven de los barrios ese pueblo humilde de los barrios de la parroquia El Valle vio crecer a este muchacho pero con el tiempo se dio la oportunidad de que en estos mismos espacios compartieran dos jóvenes brillantes de la promoción de 1975 una amistad que unió a estos gigantes de este siglo XXI Chávez y Carneiro también decía el presidente Nicolás Maduro que Chávez apreciaba muchísimo a su compañero de lucha Jorge Luis García Carneiro porque además era un general afectuoso conversador inteligente siempre una buena disposición pero con una rectitud una convicción y además con un trabajo alentador el 11 de abril también del año 2002 el presidente constitucional Nicolás Maduro le tocó pues ver de cerca estos hechos en los que se en los que se pretendía vulnerar la estabilidad democrática en la nación sin embargo generales como Jorge Luis García Carneiro permitieron también el hilo constitucional de vuelta en esta oportunidad del presidente constitucional Nicolás Maduro pues agradece el trabajo además que vienen haciendo quienes integran el alto mando militar de nuestro país en defensa de la patria esa que defendió en tantas oportunidades el general en jefe Jorge Luis García Carneiro en otro de los temas importantes que mencionaba el presidente Nicolás Maduro es la refundación de la gloriosa fuerza armada nacional bolivariana el ejército también fundamental el pensamiento del padre de la patria de la lealtad además para desarrollar una nueva doctrina estratégica de defensa de la nación allí hubo un rol protagónico y si se quiere trascendental el general en jefe Jorge Luis García Carneiro también el presidente constitucional Nicolás Maduro acotó que Carneiro le llevaba 11 años de edad y con toda humildad le decía comandante en jefe aquella humildad a este obrero una de las anécdotas pues que llevará consigo siempre el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro de Jorge Luis García Carneiro como general en jefe sin embargo el respeto siempre hacia el presidente constitucional Nicolás Maduro también el comandante supremo y eterno Hugo Chávez hay que destacar que en el año 2008 esta tarea también de lanzarlo como candidato en esas elecciones de noviembre de 2008 y sale y resulta electo para gobernador desde ese entonces del estado Vargas hoy estado La Guaira fue reelecto en diciembre del año 2012 y reelecto en el 15 de octubre de 2017 por paliza así lo recalcó el jefe de estado venezolano y ahora a 12 años de su mandato los números indicaban que sería reelecto por cuarta vez y es que ha sido el mejor valorado y con más apoyo el que refundó el estado La Guaira un dato de interés pues que ha dado a conocer el presidente constitucional Nicolás Maduro el mejor gobernador de Venezuela de todos los tiempos ha sido el general en jefe Jorge Luis García Carneiro pues lo que implica recuperar un estado devastado desde el año 1999 y pues durante estos 12 años ya casi al cumplir 13 años de gestión se ve la transformación sin duda de las personas que asisten a La Guaira además el nombre La Guaira se debe también a ese trabajo del general en jefe Jorge Luis García Carneiro que hizo posible esta consolidación también García Carneiro desde que llegó a La Guaira se fue a los barrios destruidos productos de lavaguadas un estado devastado puso pie en tierra y empezó su proyecto restablecer los servicios construir viviendas complejos habitacionales reconstruyó La Guaira hizo una transformación completa y construyó una gran ciudad una ciudad en el norte caribe de Venezuela y como gran líder el pueblo lo despidió por su gran obra aquí despide a le da esa solidaridad ese abrazo en estos momentos tan difíciles a la familia es una hora por demás muy triste y dolorosa para su señora esposa la señora María del Valle de García sus cinco hijos que la acompañan y además familiares cercanos en este momento y en esta capilla ardiente que ha sido acá desplegada en estos actos fúnebres acá en la Academia Militar del Ejército Bolivariano es la información que compartimos de esta manera finalizamos esa transmisión bien le agradecemos a nuestra compañera Graia Cacela en este honor póstumo que se realiza en la Academia Militar del Ejército Bolivariano al general en jefe Jorge Luis García Carneiro allí el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro lamentó la partida física del general en jefe Jorge Luis García Carneiro quien fue un hombre defensor de los derechos sociales y leal siempre a los ideales revolucionarios escuchemos recibir la noticia de la pérdida de un ser querido es abrumador es impactante aunque desde nuestra creencia en Cristo Redentor nosotros como cristianos yo como cristiano como hombre de Dios como hombre de fe sabemos que irse de esta vida y si se ha cumplido con ella es cambiar de paisaje es unirse al ejército de los cielos es ir al encuentro del Señor igualmente el mandatario nacional precisó que el gobernador Jorge Luis García Carneiro será recordado en la historia de Venezuela por su trayectoria militar y de sensibilidad muy humana solo nos queda recordar las alegrías que nos dieron en vida solo nos queda la resignación frente a la fatalidad y al dolor solo nos queda reafirmarnos en su ejemplo y en su ser para seguir dando los pasos que nos toca en esta vida a todos nosotros el jefe de estado también reconoció la valentía del gobernador Jorge Luis García Carneiro y la lealtad con la revolución bolivariana durante la derrota del golpe de estado del año 2002 nuestra historia reciente del siglo 21 marcado por la actitud recia valiente leal al extremo de alguien con este uniforme militar de nuestra patria fue la actitud del general García Carneiro aquella tarde del 11 de abril y aquellos días del 12 13 y 14 de abril inolvidables para nuestras fuerzas militares para nuestro pueblo para nuestra revolución bolivariana inolvidables quedó marcado para siempre en todos los libros de historia en todos los recuerdos igualmente se expresó que García Carneiro fue querido y respetado por el pueblo guaireño por su gran gestión y trabajo durante 12 años como gobernador de la región costera por decisión del comandante Chávez de lanzarlo como candidato a gobernador para recuperar la guaira en el año 2008 noviembre fue reelecto gobernador de la guaira entonces estado Vargas en diciembre del 2012 fue reelecto gobernador de Vargas el 15 de octubre del 2017 por paliza por paliza luego de 8 años y ahora a los 12 años de su mandato los números indicaban que García Carneiro iba a ser reelecto por cuarta vez por un torrente gigantesco de votos era el gobernador mejor valorado y con más apoyo en todo el país el gobernador de la guaira García Carneiro esa es la verdad el gobernador con más apoyo y más temprano igualmente en la academia militar el vicepresidente sectorial de soberanía política seguridad y paz general en jefe Vladimir Padrino López precisó que el gobernador Jorge Luis García Carneiro fue un hombre ejemplar honorable que dedicó su vida al pueblo y a la defensa de los derechos sociales aquí está mi general García Carneiro de donde también fue un director de esta alma mater que es la casa de los sueños azules que es la casa de todos es la cuna de la revolución aquí fue también su director y viene de ser adorado aplaudido de ser ovacionado por el pueblo de La Guaira para venir a ser ovacionado y a ser objeto de una tributación de los honores militares que como soldado él se merece asimismo el general en jefe Vladimir Padrino López recordó la valentía que mostró García Carneiro al momento que ejerció un importante rol para la derrota del golpe de estado del año 2012 escuchemos lo que dijo pero bajo su mando comprobé también su valentía su coraje un hombre de firmeza de convicciones leal a sus principios de ahí no lo sacaba nadie era un hombre de una sola línea y allí pude comprobar bajo su mando en haciagos días doctora Iris Varega aquellos haciagos días de los 11, 12, 13 de abril donde siendo perseguido para ponerlo preso quizás para asesinarlo no me cabe duda ese hombre estuvo allí y yo con mis ojos viéndolo con firmeza sin miedo y con determinación y más temprano la mañana de este domingo en la plaza Bolívar Chávez esto en el estado La Guaira el alcalde del municipio Vargas José Alejandro Terán ofreció sus palabras de condolencias a familiares y amigos del general en jefe Jorge Luis García Carneiro escuchamos Carneiro sin duda cambió la historia de este estado y cambió la historia de este estado no solamente en su infraestructura que La Guaira es una antes de Carneiro y otra después de Carneiro Carneiro cambió la historia de este estado por algo superior a eso porque elevó la autoestima de los guaireños y de las guaireñas porque nos hizo creer en nosotros mismos porque La Guaira históricamente había sido considerado el patio trasero de Caracas y desde que Carneiro llegó a La Guaira nos enseñó a tener amor propio como pueblo exaltó nuestro gentilicio como pueblo eso nunca nunca nadie lo había hecho Carneiro derrochó amor en La Guaira Carneiro sembró esperanza igualmente el secretario general de gobierno del estado La Guaira el coronel José Manuel Suárez destacó las lecciones y aprendizajes que le dejó al gobernador Jorge Luis García Carneiro a lo largo de su vida este señor es el hombre de la libertad y ese libro que él escribió lo escribió muy adentro de su corazón porque toda su vida fue leal con sus superiores y sus subalternos y aquellos que le hemos trabajado y le trabajamos este señor siempre vio de nosotros hasta el último día que murió siempre estaba pendiente de nosotros por todos lados siendo un general voy a hablar de esa parte que siempre la decía que ahí donde uno ve ese regalo inmenso que el estado La Guaira recibió después de sufrir tantos deslaves después de sufrir tantas muertes tantas catástrofes yo creo que a esta hora regresamos nuevamente a la academia militar Gracias por el nuevo contacto informativo nosotros continuamos acá transmitiendo desde la academia militar del ejército bolivariano ubicada en Fertetune en la ciudad de Caracas donde continúan estos honores fúnebres en Capilla Ardiente al general en jefe Jorge Luis García Carneiro en estos momentos pues se le van a rendir en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela los honores militares correspondientes por su alta investidura sin duda un momento difícil por demás doloroso para no solo para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como ya lo decía el ministro para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López sino también para todos los revolucionarios para su familia principalmente es un momento donde además las autoridades han brindado pues su solidaridad este acompañamiento necesario en esta hora de esta manera con esta marcha fúnebre van a trasladar el féretro hacia el patio de honor de la Universidad Militar ha estado acá en capilla ardiente desde horas del mediodía en esta la casa de los sueños azules donde inició su formación el general en jefe Jorge Luis García Carneiro con tan solo 19 años llega a este lugar emblemático cuna de la revolución bolivariana como lo ha dicho el ministro para la defensa por un sueño de patria de consolidar también esos ideales bolivarianos acá con el roble con el zamán fueron testigos de ese crecimiento impecable de esa trayectoria que le valió años posteriores grandes cargos como de ministro del poder popular para la defensa durante el año 2004 2005 también comandante general del ejército bolivariano director incluso de esta academia militar del ejército en el año 1998 hasta 1999 así como también otros importantes cargos en batallones que le ganaron la admiración y respeto pero sentía especial arraigo por el batallón de infantería número 41 también director del servicio de alimentación del ejército optimiza el desempeño en esta área director de esta academia jefe de la casa militar en el gobierno el comandante supremo y eterno Hugo Chávez comandante de la tercera división de infantería y jefe del estado mayor de la guarnición de Caracas como ya les comentamos durante cuando fue ministro del poder popular para la defensa consolidó el proyecto TUNA esos vehículos tácticos para la defensa de la nación así como también ocupó el cargo de ministro para la participación popular y desarrollo social artífice de la misión negra y pólita para atender a las personas en situación de calle durante desde el año 2008 inicia esta gestión como gobernador de para ese entonces el estado Vargas en la actualidad estado en la guaira le valió ese trabajo constante una reelección en el año 2012 y en el año 2017 con 60% de los votos los guaireños lo religieron por esa capacidad para gobernar esa eficiencia en cada ámbito en cada tarea asignada lo decía el capitán Diosdado Cabello el general en jefe Jorge Luis García Carnero le cumplió no solo al comandante Chávez no solo al presidente constitucional Nicolás Maduro le cumplió al pueblo si se quiere no solo al pueblo de la guaira sino al pueblo de Venezuela se ganó el respeto no solo de sus compañeros de arma de lucha dentro de la fuerza armada nacional bolivariana sino también el respeto como un verdadero líder de que cuando se quieren hacer las cosas bien se puede vaya a que tarea por de más heroica por de más difícil rescatar un estado devastado como el estado de la guaira para el año 1999 medio de esa tragedia tan dolorosa estaba allí Jorge Luis García Carneiro rescatando a los niños rescatando a los adultos mayores dictando lineamientos de cómo debían hacerse las cosas para ese entonces años más tarde en el año 2008 obtiene y es elegido gobernador de esta entidad daría sus frutos durante estos 12 años en distintas áreas en distintos ámbitos así lo resaltó el presidente constitucional Nicolás Maduro Jorge de oración y salvas de fusilería en honor al general en jefe Jorge Luis García Carneiro honor a quien honor merece viviremos y venceremos se senten ar apuntar cargar fuego 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 ¡Fuego! 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 ¡Presente! De tantas, tantas luchas... Jorge Luis García Carneiro, 69 años, cambia de paisaje, pero sin duda es momento de recordarlo con fortaleza y también como ejemplo... ...por el alférez mayor Manuel Rafael Osuna Sibira, a la ciudadana María del Valle de García. La entrega de la bandera a su señora esposa, la señora María del Valle de García, en compañía también de sus hijos en estos espacios del patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. El ministro para la defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, precisaba que Jorge Luis García Carneiro tenía las dos dimensiones de un militar en cumplimiento de la misión del bienestar y el bienestar de sus hombres. También entregado al bienestar de los más humildes, pendiente del nivel de adiestramiento, un verdadero militar y comprobé su coraje, su valentía, su firmeza, sus convicciones. De ahí no lo sacaba nadie, precisaba el vicepresidente sectorial para la soberanía, política, seguridad y paz. Un hombre de principios, de carácter, nos enseñaba con el ejemplo. Se aparecía en el batallón a medianoche, siendo general de división, para ver cómo dormía la tropa. Carneiro es el verdadero ejemplo del militar bolivariano. Pienso que deberíamos hacer una analogía con el general Zamora porque era valiente de justicia social, corajudo, valiente, patriota, excelente en todos los ámbitos. Un momento emotivo donde se le dará esta bandera a la señora María del Valle de García y a sus hijos. Carneiro es ejemplo de lealtad, queridos hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Honor y gloria a mi general en jefe. Digo cadetes de las nuevas generaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que honran custodiar. Es el general del pueblo de la revolución. En el pecho se coloca la bandera, la señora María del Valle de García, porque sabe todo lo que entregó su esposo, el general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, para este país, para esta patria. Lo que significó arriesgar su vida, cuerpo y alma, en estas grandes tareas. Es un hasta luego, camarada compatriota general en jefe, Jorge Luis García Carneiro. ¡Vivirás en nuestros corazones! No es un adiós, es un hasta luego. Es el agradecimiento a una vida de rectitud, a un maestro también de la política, también ejemplo de esa gallardía, de esa valentía, de esa disciplina, de esa lealtad en el ámbito militar. Jorge Luis García Carneiro, quien a lo largo de su vida, demostró con hechos el profundo amor y la lealtad por la patria. Por la patria del libertador Simón Bolívar, su disciplina y su formación lo convirtieron en general en jefe de la defensa nacional. Para luego entregar con hidalguía su amor al pueblo, al pueblo de Venezuela, al pueblo de La Guaira, en el extraordinario desempeño como gobernador de ese estado de La Guaira. La República Bolivariana de Venezuela recordará por siempre a este soldado patriota, amigo y guía indiscutible. ¡Honor y gloria! ¡Honor y gloria! Cargada de profundo dolor y sentimiento desde este sábado 22 de mayo, cuando pudimos constatar el pueblo de La Guaira desbordado en la plaza Bolívar Hugo Chávez, en el hemiciclo Simón Bolívar, ayer en horas de la tarde, la noche de la madrugada, y en esta oportunidad, acá, sus compañeros de arma de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le dan el último adiós como se lo merece el general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, un trabajo sacrificado, una carrera a pulso ganada, que le valió cargos importantes para la concreción del proyecto bolivariano y socialista de la mano con ese gran líder, Hugo Chávez. Ya no están, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez, en esta oportunidad, del último adiós al general en jefe, El general del pueblo, Jorge Luis García Carneiro, queda a los revolucionarios de la actualidad rescatar esa obra de lo que significa apegarse a un proyecto, a la consolidación de un proyecto, además, que supone la inclusión social, la justicia, el servir a los más necesitados, el actuar con corazón, el apegarse a las causas justas, un defensor de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestra carta magna, hablar del general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, es de hablar del 4 de febrero de 1992, es de hablar del 11 de abril del año 2002, cuando se impone en Venezuela la unión cívico-militar, arriesgó su vida, arriesgó también muchas cosas en defensa del líder Hugo Chávez, en defensa de la patria bolivariana. Con esta transmisión y el adiós al general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, el pueblo venezolano, le da las gracias por esa trayectoria impecable. De esta manera, despedimos. Bien, allí tenían con estas imágenes muy sensibles de los honores póstumos que se le brindan al general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, en la academia militar, y como lo indicaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, es y será por siempre el general en jefe, Jorge Luis García Carneiro, un hombre chavista, humilde, un verdadero revolucionario y líder, y el mejor gobernador. De esta manera, nosotros despedimos la presente transmisión.